Hola, muy buenas tardes, estamos en Expo Seguridad 2018. Mi nombre es Carlos Santamaría, director de marketing de Santa Católico Latinoamérica. En esta ocasión, para esta exhibición, trajimos lo más novedoso en la parte de accesos peatronales y vehiculares. Tanto torniquetes, unos nuevos torniquetes motorizados, barreras de cortesía, barreras abatibles, barreras de aleta, en la parte retráctil. Incluso ya estamos mostrando toda una nueva solución de acceso vehicular, que no nada más incluye lo que es la barrera, no nada más es el acceso, sino toda la parte de accesorios e incluso la parte de inspección vehicular. Un sistema de inspección que nos está permitiendo trabajar con un monitoreo, una inspección de todo lo que entra en el auto, por la parte inferior del auto. Esto nos ha estado encantando como la gente lo recibe para la parte, por ejemplo, en espacios, centros comerciales. Les gusta mucho por toda esta flexibilidad que tiene en tanto la integración. Y por supuesto, nuestra nueva cámara de reconocimiento de placas. Una gran cámara de reconocimiento de placas que ya está trabajando con un algoritmo que ya está trabajando para las placas de todo México, incluso en otros países de Latinoamérica, como lo es en Colombia y Argentina. Entonces, aquí estamos mostrándolas prácticamente todo lo nuevo y son bienvenidos a conocerlos. Muchas gracias. Gracias.